Y la coalición centroamericana con el apoyo de la Unión Europea desarrolló el foro denominado Empleabilidad para la Juventud. El objetivo es mostrar las estrategias de algunas empresas quienes han incorporado al mercado laboral a jóvenes que habitan en zonas de violencia y sin experiencia de trabajo. Las empresas nos digan qué han hecho para incorporar jóvenes que están en situaciones complejas de riesgo, las empresas. Y hay experiencias concretas en El Salvador que están ocultas y que nadie las conoce, que nadie sabe de ellas. Y por eso nosotros queremos que salgan a la luz pública para que las demás empresas vean. En el evento participaron representantes del sector privado, municipal y no gubernamental que mantienen programas alternativos para personas que habitan en situaciones de alto riesgo.